Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, nuevo vídeo dedicado a la teoría del análisis musical. Como ya sabéis, los parámetros fundamentales del análisis son la estructura o forma, armonía, melodía, ritmo, texturas y estilo. Con esta serie de vídeos nos vamos a centrar en las texturas. Vamos a ver el primer tipo de textura y el más simple de todas, la monodia. Como bien dice la palabra, el prefijo mono indica uno solo o unidad. Por lo tanto, esta textura tiene un único plano sonoro. Fácil y reconocible, ¿verdad? De hecho, dicha textura está presente en los orígenes de la música. Vamos a escuchar un ejemplo que sería, más o menos, lo que escucharía un feligrés asistiendo a la iglesia en plena edad media. Vamos a escuchar otro ejemplo, un genial fragmento de una obra de la compositora inglesa Imogen Holst, hija del compositor Gustav Holst. Efectivamente, se trata de una sola melodía interpretada por un violonchelo. Pero, ¿un instrumento monódico como el violonchelo, una flauta o un claronete pueden solamente hacer una textura monódica? Vamos a escuchar un poco más de esta obra de Imogen. ¿Os habéis fijado? Un solo cello ha conseguido dar la sensación de ser dos instrumentos haciendo notas ligadas por un lado y pizzicati por otro. Esto puede ocurrir y ocurre en muchas situaciones. La monodia se convierte en una textura que simula o pretende convertirse en dos o más voces. Este proceso compositivo recibe el nombre de polifonía implícita o polifonía virtual. Miles de ejemplos de polifonía virtual se pueden encontrar en las diferentes suites para cello, violín o flauta del compositor barroco Johann Sebastian Bach. Esta técnica de simular varias voces era algo típico en su escritura compositiva para instrumentos a solo. En el siguiente fragmento parecen surgir tres planos sonoros del violonchelo. Muy bien, ya sabemos que un instrumento monódico no tiene por qué ser siempre un plano sonoro, sino que pueden interpretarse dos o más. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos dos o más instrumentos tocando exactamente lo mismo? Vamos a oír el siguiente ejemplo. En estos casos decimos que se trata de una textura monódica unisonal u octavado enfático. Es cuando dos o más instrumentos tocan exactamente lo mismo, y cabe señalar que en la mayoría de los casos este proceso supone un fragmento con carácter de enlace melódico, es decir, de función transitiva. Por último, añadir que es muy habitual encontrar este octavado enfático en numerosos pasajes pianísticos, como el siguiente ejemplo que se muestra de un fragmento de una sonata de Beethoven. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las texturas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. ¡Nos vemos!